Esto va para todos los caleños en el lugar, no sé si hay caleños Y el que la hace la paga, y en la calle no se escapa Que hoy vienen buscando, y ya te van agarrando Y el que la hace la paga, y en la calle no se escapa Ay, que te estás envenenado, perro como el perro y no le pases helado Ay, que te tienen embrujado, mira que te tienen amarrado y rezado Ay, que te estás envenenado, perro como el perro y no le pases helado Ay, que te tienen embrujado, mira que te tienen amarrado y rezado ¡Qué dice, dice! Dicen que una bala siempre dice la verdad Y que ya te extraña, nunca se puede confiar Pero los amigos en la buena solo están Perro, duerme, perro, no te vayas a fritear Que hoy vienen buscando, y ya te van agarrando Y el que la hace la paga, y en la calle no se escapa Ay, que te estás envenenado, perro como el perro y no le pases helado Ay, que te tienen embrujado, mira que te tienen amarrado y rezado Ay, que te estás envenenado, perro como el perro y no le pases helado Ay, que te tienen embrujado, mira que te tienen amarrado y rezado Perro, come el perro Oye, perro, come el perro Perro, come el perro Que te andan buscando Perro, come el perro Oye, perro, come el perro Perro, come el perro Perro, come el perro Perro, come el perro Perro, come el perro